¡Sale, compadre! ¡Saludcita, viejo! Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo he visto brillar las estrellas Me parecí una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan expresión Y esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente Y no creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No, no, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de aquí Yo me encuentro en tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente Y no creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No me importa, yo te sigo amando 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 No me importa, yo te sigo amando